¡Hola! Evan Montes de Cawthrone. ¿Y qué es el Sabbat? Bueno, el Sabbat es una señal y es una ley. ¿Y qué es una señal? Pues una señal es un aviso. Es algo que comunica información a otra persona o grupo de personas. Y el Sabbat es una señal que los creyentes tienen que tener puesto para que el mundo los vea. Es como una tarjeta de identificación de que somos de Dios, que nos identifica como hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener esto puesto? ¿Cuál es la importancia de observar el Sabbat cada siete días? ¿O será legalismo? Pues veamos. Veamos cuánta importancia le ponía a Dios estas señales. Comenzamos con uno de los primeros, el arco iris. ¿Qué es el arco iris? Es una señal. ¿Y qué importancia tiene esa señal? Pues es nada más y nada menos que la señal que le recuerda a Dios que jamás puede volver a destruir la tierra con agua. Me parece algo importante tener esa señal. ¿Qué otra? Pues el día de reposo, el Sabbat, pero note que aquí dice días en el plural. Significa que no solo son los sábados, sino que también son los festivos. Es una señal nada más y nada menos que de que nosotros somos hijos de Dios, para que sepamos que Él es nuestro Redentor, que nos rescató. Nos rescató del mundo, de la esclavitud del mundo. Bastante importante. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen esa señal puesta? Pues son como muertos, son muertos, son cortados del pueblo. Otra señal, otra señal muy, muy conocida. La sangre. En la primera Pascua, los hebreos tenían que poner sangre sobre su puerta como una señal. ¿Para qué? Para que mismo Dios no viniera y los matara a todos. Bueno, no a todos, los primogénitos. Fíjense que Dios exigía ver la sangre sobre los tintales de las puertas, porque si no, Él iba a matar al primogénito de esa casa. Fuera hebreo, fuera egipcio, fuera griego, fuera lo que fuera. No trataba de nacionalidad, no trataba de grupo étnico. O tenía la señal o no la tenía. Eso era todo lo que importaba. Entonces, ¿importante la señal? Creo que sí. Otra. La circuncisión. ¿Qué era esto? Era una señal. ¿Una señal para qué? Una señal de que este pueblo, esta gente, iban a ser los que iban a heredar la tierra prometida. Nada más y nada menos. ¿Y qué pasaba si uno no quería circuncidarse? Como si no le importara esa señal de que yo soy de Dios y esta es mi tierra prometida. Pues bueno, miremos lo que pasó con Moisés. Dios casi mata a Moisés. Casi lo mata. ¿Por qué? Porque Moisés pensó que no era muy importante que su descendencia observara la señal de Dios. Y entonces no circuncidó a su hijo y Dios lo iba a matar. Dios iba a matar a Moisés porque él no estaba pasando la señal a su descendencia, a su hijo. Moisés estaba dañando el plan y el propósito de Dios, inhabilitando su señal. Pero por suerte, su mujer cortó el prepucio de su hijo y entonces ahí sí Dios lo dejó ir. ¿Importante la señal? Sí. Las señales son cuestión de vida o muerte. Son cuestión de heredad o perdición. No más si una mujer al casarse no tuviera señales de virginidad, corría riesgo de morir. Corría riesgo de que la apedrearan. La señal es algo que nosotros tenemos puesto que la gente pueda ver que comunica algo. Básicamente considerarlo como un uniforme, un uniforme que nos identifica como parte de un grupo o de un equipo y que nos identifica con los propósitos y con las metas de ese equipo, de ese grupo. Y estando con ese simbolismo, con ese uniforme puesto, todo ese grupo con el mismo uniforme, con el mismo simbolismo, lo identifica a usted como parte de su grupo y todos trabajan juntos y todos colaboran juntos para llegar a la meta y llegar a la victoria y llegar al propósito y a la meta que tenían. Pero, ¿qué pasa si uno se cambia de uniforme? ¿Qué pasa si uno no tiene la señal correcta? ¿Qué pasa si uno tiene un uniforme diferente? Pues uno sigue técnicamente siendo la misma persona, con el mismo nombre, pero ya el símbolo, la señal es diferente. Ya en vez de señalizar que tú eres parte del equipo, estás señalizando otra cosa. Que tú no eres parte de este equipo, que tú no eres parte de este pueblo, que tú no eres parte de esta gente. Entonces, las mismas personas o el mismo grupo que te consideraba como uno de ellos, ahora se torna en contra de usted. Porque ya no eres uno de ellos, ya no tienes los mismos planes, las mismas metas, el mismo norte que tiene ese grupo. Ya te conviertes en un agente extranjero, extraño. Así que, aunque sigues siendo la misma persona, con el mismo nombre, la señal que tiene puesto sobre él cambia el propósito. Cambia la dirección y cambia el sentido de toda la relación. Y esto es básicamente lo que le pasó al amigo del rey en la parábola de las bodas. Que había un amigo del rey. El mismo rey lo llamó amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo rey ya conocía a esta persona. No le era extraña. Pero el rey lo echó de las bodas. Lo echó de las bodas porque, aunque era amigo, aunque le era conocido, el hecho era que no estaba vestido adecuadamente. Y solo por la forma que estaba vestido, el rey no lo dejó entrar en las bodas. No trataba de quién era, sino que trataba de la señal que tenía puesto. ¿Cómo tenía que estar vestido este amigo? Pues tal como Dios nos quiere vestir. Él nos quiere vestir de lino blanco, de lino fino. Porque estos son vestimientos que representan, que señalizan justicia. La justicia de Dios. Gente, un pueblo obediente a las leyes, a la justicia de Dios. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Nada cambia. En el pasado, en el presente y en el futuro, siempre nos ha querido en el mismo uniforme porque es la señal. La vestidura de Dios es luz. Él se viste como luz. Él es luz. Y Él quiere vestirnos de la misma forma. Él quiere darnos las mismas vestiduras que Él tiene. Y eso fue lo que les dio a Adán y Eva cuando Él los creó. Aunque estaban desnudos, ellos estaban rodeados, vestidos espiritualmente, simbólicamente, como la señal, vestidos de luz. Pero cuando Adán y Eva se rebelaron, ya no tenían esas vestiduras. Ya tenían otras vestiduras que ellos mismos se hicieron. Y cuando Dios los vio, los vio con otro uniforme. Ya no eran parte de su equipo. Se cambiaron de vestiduras, se cambiaron de uniforme. Y estaban señalando que ya ellos estaban siendo parte del equipo del contrincante, del enemigo. Eso les pasó a ellos y eso también pasará al que cuando Jesús regresa a la tierra, Él va a reconocer a los que son vestidos por Él, los que tienen sus vestiduras que Él otorgó. Y a los que no tienen sus vestiduras, a los que estén vestidos con otra ropa, van a sufrir castigo. Si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, si usted quiere tener la señal, el uniforme correcto que da la señal correcta, tiene que vestirse como la iglesia de Dios. ¿Y cuál es el uniforme de esto? ¿Cuál es el uniforme de la iglesia? Es esta. El vestido de novia es la señal de que su iglesia es una mujer fiel, fiel a su marido, fiel a su voluntad, fiel a su palabra, fiel a sus leyes, sus mandatos, sus doctrinas, no contaminándose con doctrinas de otros hombres, doctrinas de religión, creencias, paradigmas, filosofías de hombre. Eso no es una esposa fiel, eso es una ramera. Una mujer que se involucra con muchos hombres es ramera, y Dios no viene por esto. Él viene por una novia fiel, y cuando Jesús regrese, Él la va a reconocer por la señal que ella esté dando, por la señal que ella tiene puesto.